Montemplata ha dado un cambio radical. No, no, esto ahora está hecho una gloria. Esto está un paraíso aquí. El gobierno ha invertido tanto en piña como en leche y muchos otros rubos de la provincia. Tenemos más de un 70% mejor que antes porque estamos produciendo lo que verdaderamente queríamos producir, que era el sustento de nuestra familia. Esto ha permitido que muchos de los jóvenes que habían emigrado a Santo Domingo o a Santiago a trabajar pueden estar en casa y tener un buen trabajo que les permita un buen salario. La juventud, ahora mismo la juventud, está de una forma que tú ni la crees, porque están así vivas. Los jóvenes están motivados hacia el deporte, están luchando por un futuro. Estamos mejor, podemos tener un mejor empleo, tenemos mejores cosas, podemos tener una mejor calidad de vida. De este pueblo no me saca nadie.